Muy buenas tardes para todos los asistentes que están llegando en estos momentos a este webinar. Me gustaría saber si ustedes me están escuchando sin ningún problema, también si están viendo la presentación sin ningún inconveniente. Esto pues para saber el alcance que tenemos en el webinar de esta tarde o de esta noche. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy analista senior por parte del Distrito Financiero y pues nada, muy buenas tardes o bueno, muy buenas noches. Dependiendo de dónde nos estén sintonizando, me gustaría saber desde qué ciudad están ingresando en estos momentos. David, me alegra de que se esté escuchando, que se esté viendo sin ningún problema. Igual bienvenido, tanto por tu parte así como por los demás asistentes. La idea es que en este webinar nosotros aprendemos a evaluar nuestra estrategia. Es decir, realmente nosotros cómo vamos a saber si esta es rentable, si no es rentable y adicionalmente cuál es el alcance que tenemos pues en este, bueno, pues en nuestras estrategias o nuestros sistemas. Si ya los tienen consolidados, o sea, no hay ningún problema. Nosotros podemos seguir trabajando en nuestros sistemas o en nuestras estrategias. Lo importante es que siempre estemos tratando de evaluarlas. Es decir, que nosotros nos impulsemos a mejorar, a determinar diferentes escenarios, a poder tener esos mayores rendimientos posibles. Entonces, es como un punto muy importante para todos los traders porque al final, cuando nosotros aprendemos análisis técnico, aprendemos análisis fundamental, aprendemos a evaluar el sentimiento en el mercado, también cuando aprendemos a cómo encontrar las mejores oportunidades en calendario económico, bueno, en diferentes alternativas de inversión o bueno, diferentes herramientas de inversión o estrategias y evaluarlas y saber si realmente es rentable o no es el punto más difícil. Pero no significa que nosotros no lo podamos hacer y adicionalmente, como nosotros vamos a empezar a modificar nuestra estrategia. Porque hay algo muy importante cuando estamos hablando de un sistema de trading y es el tema de las herramientas y de las señales de entrada. Cuando nosotros hablamos de las herramientas y de las señales de entrada, debemos tener en cuenta que una posible entrada no la vamos a determinar solamente a través de indicadores técnicos, sino de las diferentes herramientas de análisis que me van a permitir saber si las entradas que me están brindando las señales son las suficientes, si debemos hacer nuevas entradas o adicionalmente si debemos condicionar el nuevo tipo de activo. Entonces, es por eso que es como relevante que nosotros estemos sintonizados con nuestra estrategia y que adicionalmente a través de la evaluación, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, como nosotros vamos a empezar a evaluar nuestra estrategia, vamos a saber si realmente esta es o no rentable. Entonces, por eso es que el webinar del día de hoy considero que es bastante importante. Tal vez no vaya a ser, digamos, con tan extenso, pero sí vamos a centrarnos en su cómo nosotros a través de Excel nos vamos a ayudar para empezar a determinar, bueno, realmente no es realmente una estrategia rentable. ¿Listo? Entonces, antes de arrancar, es importante también que nosotros hablemos un poco más del broker que nos trae, pues, este tema que en lo personal considero muy importante, que a veces los traders no nos gusta porque exige trabajo y disciplina y a veces nosotros pensamos que simplemente con la operativa es más que suficiente para mirar si realmente o no somos, si somos o no somos rentables, pero que en consideración es uno de los elementos que nos va a decir a nosotros si somos disciplinados, si estamos cumpliendo los objetivos de nuestra estrategia y sobre todo saber en qué elementos estoy mal, que eso también me parece algo bastante importante. Entonces, el broker que nos trae este webinar es el broker Equity. Equity es un broker que tiene, que ofrece sus servicios tanto a brokers, a traders retail, así como brokers, a traders institucionales. En sí, este broker nos ofrece un conjunto de portafolio, es decir, nos ofrece una variedad de activos bastante interesantes que a nosotros nos va a ayudar para poder encontrar como los, primero, los activos más objetivos que nosotros vayamos a tener y adicionalmente empezar a diversificar nuestro portafolio. Cuando ustedes ingresen a la página de Equity, ustedes pueden irse a la parte de español, donde ustedes van a poder encontrar la página en español sin ningún problema y van a poder adquirir todos los productos y servicios que ofrece el broker. De hecho, uno de los que me parece más interesantes con respecto a las plataformas, van a poder encontrar una web trader propia que se conoce como Equity o EQ Trader, que es una plataforma donde nosotros vamos a poder operar. Es una web trader, digamos, que nos ofrece el broker de Equity directamente. Entonces, nosotros podemos enlazar nuestras cuentas y digamos que no tenemos la necesidad de instalar MetaTrader en todos los computadores que tenemos en nuestro día a día. O sea, si tienen el de la oficina, luego tienen el de la casa, pues sin duda alguna con esta página ustedes van a poder acceder incluso en cualquier momento en cualquier otro computador. simplemente inician su sesión con el número de su ID y su contraseña, ya sea en cuenta de práctica, en cuenta real, que también es una gran ventaja, y van a poder operar sin ningún problema. Adicionalmente, para aquellos que están interesados, bueno, en los instrumentos que nos ofrece el broker, con respecto a qué tipos de activos, nosotros vamos a poder encontrar que Necuri en sí, digamos que el portafolio de productos es entre el mercado Forex, índices, materias primas, algunos commodities, por supuesto, pero también vamos a poder encontrar acciones, no solamente acciones en Estados Unidos, del Reino Unido y de la Unión Europea, bueno, las más populares de la zona de Europa, sino que también vamos a poder encontrar activos o acciones de empresas que cotizan en Wall Street, pero que son empresas latinoamericanas. Puede ser el caso de Despegar, Banco de Bogotá, como también por parte del Grupo Argos, como Mercado Libre, como Despegar. Entonces, hay diferentes empresas latinoamericanas que nosotros vamos a poder encontrar o sus cotizaciones en Wall Street y uno, bueno, Equity, es ese broker que nos brinda esa información o ese acceso. Es como una recomendación que les dejo para que ustedes personalmente, pues, empiecen a mirar, bueno, cuáles son las acciones que usted me está diciendo Latinoamérica. Porque créanme que cuando ustedes ingresan a US, bueno, stocks o a las acciones de Estados Unidos, ustedes van a poderlas ir encontrando poco a poco. Desde Airbnb, bueno, Airbnb no es de aquí en Latinoamérica, pero ustedes poco a poco en la parte inferior, que es, la verdad, como las últimas que han agregado, digamos, aquí tenemos a Mercado Libre, por aquí debemos tener a lo que es, si mal no me acuerdo, bueno, Petrobras, la petrolera también, que son una, bueno, empresa brasileña, empresa aquí, de las regiones aquí de Latinoamérica. Entonces, como pueden ver, hay un portafolio bastante interesante. ¿Listo? Es como una recomendación que la verdad les quiero dejar el día de hoy. Ahora vamos a arrancar con el tema del día de hoy, que es cómo nosotros vamos a saber si nuestras estrategias son rentables. La verdad, la manera más sencilla, pero que considero uno personal más eficiente, es a través de el Excel. Excel o las pruebas de registro que nosotros vamos a ir realizando en nuestro sistema de trading, lo que me van a permitir es eso, poder saber si mi estrategia es o no rentable. Cuando nosotros hablamos de poner la evaluación a través de un Excel, es que nosotros estamos estresando nuestra estrategia para saber qué tan rentable o no rentable ha sido, ya sea en las últimas entradas operativas, o ya sea a través de un registro histórico. Es decir, que ustedes empiezan a hacer como ese día a día, como buscando las oportunidades de entrada, buscando las oportunidades de salida, y las van a ir registrando. Cuando ustedes realizan un backtesting o una prueba, digamos que en este caso el tema del día de hoy es backtesting, ustedes van a saber si realmente, digamos que los objetivos de rentabilidad se están cumpliendo, y adicionalmente también van a saber en qué activos están bien, en qué activos están mal, bajo qué días de la semana operativa ustedes están teniendo mayores rentabilidades o las mayores pérdidas, y de esta manera ustedes van a poder encontrar un patrón en sus estrategias para decirles qué parte y qué no parte es rentable. Eso es lo importante por parte del backtesting, esto es, digamos, el punto importante que les quería referir el día de hoy, y que, a pesar de que sea un poco complicado al inicio entender este tema del backtesting, créanme que si ustedes tienen estos registros, al final de que tengan el número de entradas que ustedes determinen para su backtesting, que lo que se recomienda son 200, pero al momento en que ustedes, no sé, en un mes operativo tuvieron alrededor de 60 trades, o 50 trades, ustedes pueden, a través de un orden, saber cómo les fue con respecto a esos trades, y saber realmente qué día y qué no día fueron rentables. Entonces, cuando uno tiene una estrategia, uno debe plantear un backtesting que se acomode a esa estrategia, y ahí es cuando nosotros vamos a saber, bueno, realmente estamos en buen camino, realmente estamos en mal camino, entonces, esto es lo importante de lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? Ahora, en sí, vamos a arrancar con uno de los temas, digamos, con el tema principal, que es backtesting. O sea, ¿qué es backtesting? En sí, cuando nosotros estamos hablando, ¡Uy, qué pena creo ustedes! Cuando nosotros estamos hablando de el backtesting, a lo que nos hacemos referencia es a el proceso de medición de datos históricos, los cuales me van a poder ayudar, de acuerdo a la estadística, entender si mis aproximaciones en la estrategia son correctas. ¿Y esto por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando siempre de un sistema de trading, debemos tener en cuenta que los... Uy, bueno, mire, creo que no se ha devuelto la diapositiva, ¿qué pena conocer? Listo, perfecto. Cuando nosotros realizamos un backtesting, lo que nosotros vamos a tener en cuenta es si las aproximaciones son correctas. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Cuando nosotros planteamos un sistema de trading, en uno de los fundamentos, que es el fundamento de la psicología, hay una característica muy importante, y es que en sí, este fundamento habla de que nosotros debemos ponernos objetivos. Y esos objetivos los vamos a transformar, o digamos, los vamos a transformar, qué pena, ya sea en un porcentaje o un número de, digamos, de dólares, o incluso en pips, donde nosotros vamos a decir, esto es lo que yo quiero llegar a ganar. Claro, puede que sea algo como difícil de entender inicialmente, porque cuando estamos hablando del trading, todo el mundo siempre piensa, pero es que yo quiero ganar todo, yo quiero llevarme los mayores, o sea, me han dicho, yo quiero, si puedo ser rentable un 80 mil por ciento, ¿por qué no hacerlo? Claro, digamos que no les niego que eso es lo que uno busca a través del trading, y porque efectivamente esta actividad ofrece retornos de una manera rápida, es decir, en el corto plazo y bastantes grandes. Pero la realidad es que cuando nosotros planteamos una estrategia, lo que queremos es que esa estrategia nos brinde un porcentaje de rentabilidad, es decir, si abrimos una cuenta de mil dólares, por lo menos que mensualmente me esté generando un 10 por ciento de mi cuenta, es decir, 100 dólares. Si nosotros establecemos esos objetivos, es decir, el 10 por ciento de mi cuenta, o los famosos 100 dólares, nosotros podemos hacerlo de esta manera. Pero claro, nosotros vamos a decir, al mes quiero ganar 100 dólares. Obviamente voy a tener dispuesto a tener una pérdida, hablemos de un promedio de 50 dólares al mes, o de 70 dólares al mes, para obtener un beneficio de 100 dólares o más. Pero claro, hay veces nosotros simplemente, a medida en que vamos entrando en el mundo del trading, haciendo trades o operando, hay veces se nos olvida estos objetivos. Y lo único que estamos esperando es, como el retorno al final del mes, el retorno al final del mes, el retorno al final del mes. Y esto, lo que nosotros nos va a generar, es una consecuencia negativa, porque nosotros no sabemos si, desde el punto de vista de mis objetivos, o desde la plantación de la psicología, y adicionalmente, desde la gestión del capital, vamos a saber si realmente somos rentables. Por eso es que el backtesting nos va a ayudar. Puede que nosotros veamos la entrada en dólares, en nuestra cuenta real, pero hay veces nosotros no sabemos si efectivamente estoy cumpliendo ese objetivo a la semana, al mes, o a los dos meses, o incluso a las dos semanas, o diariamente. Entonces, por eso es que el backtesting nos va a ayudar. El backtesting nos va a decir si efectivamente ese porcentaje de acierto que nosotros estamos determinando, que es un 10%, realmente lo estamos cumpliendo o no. Y que adicionalmente, nos va a ayudar a entender la relación riesgo-recompensa que yo determiné. Como les estaba mencionando anteriormente, yo decía, quiero ganar 100 dólares, pero estoy dispuesto a perder 50 dólares. Puede que mi estrategia me diga, oiga, pero es que usted está arriesgando mucho. Usted puede obtener esos 100 dólares si reduce su riesgo, es decir, una relación 100, 30 dólares. Si la estrategia me dice, o mi sistema me dice, usted no tiene la necesidad de arriesgar 50, puede arriesgar sin problema 30 dólares, o más allá, si quiere manejar números muchos más grandes, pues claro, esto lo que me va a permitir a mí es tener una mejor relación con respecto al riesgo, e incluso aumentar el tamaño y las posiciones o darnos la oportunidad y la posibilidad de empezar a tener mayores retornos con posiciones de mayores niveles de riesgo. Pero claro, nosotros no vamos a saber esto directamente hasta que completemos esta fase de entender cuál es la relación riesgo-recompensa que mi prueba de la estrategia me está diciendo. Porque también, dado caso, puedo llegarme a dar cuenta que mi estrategia no es 100% rentable, que tiene, o bueno, ninguna estrategia es 100% rentable, pero que en vez de buscar ese 80% de rentabilidad que yo quiero, o ese 70%, me estamos teniendo una rentabilidad del 40%. Significa que mi relación riesgo-recompensa está muy desequilibrada, donde estoy dispuesto, o mi estrategia está presentando mayores pérdidas que las ganancias que está obteniendo. Y ahí es cuando nosotros nos vamos a los fundamentos de qué hacer y qué no hacer en el trading, que es lo que nos dice el punto de qué no hacer. Si mis niveles de riesgo no son iguales a mis niveles de retorno, significa que mi estrategia está mal y debo realizar los ajustes necesarios para evitar esta falla psicológica. ¿Por qué? Porque nosotros a veces creemos que con nuestra estrategia falla es porque el mercado no se movió bajo la dirección de la estrategia, porque hubo ciertos rezados, porque me estopié muy rápido. Yo creo que esa es una muy famosa entre muchos traders. Pero la verdad es que si nosotros no tenemos la medida para empezar a trabajar más esa parte psicológica, o más que todo, del riesgo con respecto a la psicología, es decir, aceptar mis fallas, primero voy a estar fortaleciendo el pilar de la psicología desde el punto de vista del sistema de trading. Igualmente para las personas que no sepan, cuando nosotros estamos hablando de un sistema de trading, siempre se tiene en cuenta que hay tres premios, o digamos tres fundamentos. El primer fundamento es el de los conocimientos o de los aspectos de la estrategia. Hay otro que es desde el punto de vista de la psicología y hay otro que es con respecto a la gestión del capital. Entonces, claro, esos tres fundamentos a mí lo que me van a permitir es construir mi sistema de trading. Si alguno de esas puntas fallan, lo que nosotros vamos a ver es que efectivamente mi sistema no va a mantenerse en ese equilibrio y por eso el backtesting lo que nos va a ayudar a nosotros es saber el estado de los tres pilares que se conocen y ahí vamos a empezar a tomar decisiones porque, claro, nosotros, desde el punto de vista también de la psicología, hay veces nos aferramos mucho a nuestros sistemas, hay veces nos aferramos mucho a nuestras estrategias. ¿Por qué? Porque, claro, construir una estrategia no es fácil y un sistema completo mucho menos. Eso es de mucho esfuerzo. Pero hay veces nosotros por decir que estamos mal después de haber construida la estrategia o el sistema, puede ser difícil para nosotros aceptarlo. entonces, es por eso, ok, qué pena con ustedes, es que se me presentó, ok, listo, ok, listo, qué pena con ustedes, me disculpo, se me presentó aquí una falla. Pero listo, ya, espero que se esté viendo bien, que se esté escuchando bien y bueno, estábamos hablando con respecto a que nosotros a través de nuestros sistemas de trading, debemos ser conscientes de que nuestras estrategias o nuestros sistemas tienen que cambiar constantemente y esto no va a ser fácil desde un punto de vista inicial, pero no significa que no se pueda. ¿Listo? Adicionalmente, el sistema o el backtesting va a ser la primera medida para que nosotros dejemos el lado emocional de las cosas, es decir, que nosotros empecemos a decir como, hey, realmente queremos o no queremos enfrentarnos desde el punto de vista de la psicología, aceptar las pérdidas, aceptar incluso las ganancias, porque a veces nosotros no dejamos que el take profit se ejecute y ahí pueden llegar a presentar esos problemas, pero el backtesting nos va a ayudar a corregir eso. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué es en sí también el backtesting? Primero, es un proceso de registros históricos o de datos históricos donde nosotros vamos a tener las estadísticas nuevamente como nuestra aliada porque la estadística al final nos va a decir, bueno, ¿usted realmente es retable? Aquí le traigo la solución o aquí les traigo los resultados, por decirlo así y puede que esos resultados nos gusten o no nos gusten. Adicionalmente, el backtesting va a tener en cuenta todos los aspectos de ese trade, es decir, si nosotros abrimos un trade, hablemos un ejemplo, euro dólar, posición en compra, porque las medias móviles del alligator presentaron un nuevo orden al círculo y fuera de eso tuvimos fuerza descendiente por parte de la DX, es decir, dos puntos, ¿cierto? Y nosotros decimos tomamos esa posición técnica. Puede que ese trade haya sido positivo, ¿cierto? Así como haya sido negativo, pero también durante ese trade pudieron ocurrir muchos aspectos fundamentales o pudo haber ocurrido una situación nueva en el mercado donde posiblemente el trade hubiera tenido un mejor comportamiento o un comportamiento bajista o bueno, en contra de nuestra posición. Entonces, cuando nosotros hacemos el backtesting, lo que vamos a tener es como un esquema de realmente qué fue lo que pasó día a día. Puede que ustedes digan como, hey, durante los cinco días de la semana siempre me está yendo mal el miércoles. Es decir, de las 100 entradas que hice, de los 100 entradas que hice durante los últimos dos meses o durante los últimos tres meses, me doy cuenta que el miércoles es el día donde yo tengo menos rentabilidad. Y ahí es cuando me doy cuenta, oh, sorpresa, se estaba operando del euro dólar y no me daba cuenta que los miércoles justo se presentaba, no sé, un indicador técnico semanal, digamos, el informe de solicitudes de subsidios de desempleo. Yo sé que es el jueves, pero supongamos que es el miércoles. Entonces, claro, nosotros ya nos damos cuenta que efectivamente no estaba teniendo en cuenta esa variable y las solicitudes de subsidios de desempleo han disminuido durante los últimos dos meses. Entonces, claro, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, ya nosotros vamos a decir, ah, listo, ya sé qué es lo que tengo que corregir. Pero esto solo lo vamos a saber si tenemos los datos al frente. Dado caso en que nosotros no tengamos los datos, pues simplemente lo que vamos a estar haciendo es como mintiéndonos a nosotros mismos. Y aquí vuelvo con un ejemplo que he hablado durante muchos webinars, que es la tienda de zapatos. Si ustedes tienen una tienda de zapatos y ustedes saben que tienen que hacer la contabilidad todos los días, es decir, el cierre de caja, y justo el día viernes y sábado es el día donde ustedes más venden. Y ahí no les queda tiempo, están cansados, les da espereza y ustedes dicen, no, voy a hacer el registro mañana o lo voy a hacer pasado mañana. Entonces, claro, puede que ustedes omitan datos, pueden que ustedes omitan información de uno o dos días contables y, claro, al final del cierre del mes que ustedes no entren un sábado o un viernes sabiendo que son los mejores días que les van, pues los resultados que ustedes van a tener al final no van a ser exactos y van a ser simplemente valores que no van a tener el peso que el mercado les está exigiendo. Entonces, por eso es importante que nosotros a través del backtesting respetemos el registro. Si nosotros respetamos el registro de las entradas, al final, cuando tengan todos los resultados, créanme que a pesar de que lo que se recomienda son 200 entradas, pero lo que les estoy diciendo, puede que su estrategia les esté diciendo hagan un trade al día. Pues, claro, para tener 200 entradas son 200 días operativos. Entonces, eso puede llevar bastante tiempo, al menos que lo hagan a través de la medida histórica. Pero en dado caso que ustedes digamos que quieran mantener el registro de sus operaciones, pues tienen que ser sinceros y decir, necesito el mayor número de datos. Es decir, que si tengo un objetivo trimestral de obtener el 30% de mi cuenta, volviendo con nuestra cuenta de 100 dólares, sería 300 dólares para arrancar. Y ustedes dicen, como listo, quiero saber realmente si puede llegar a esos 300 dólares, dado caso, que si lo sobrepasamos, entonces significa que puedo empezar a realizar algunos ajustes. Pero dado caso, que ustedes encuentren que de los 300 hicieron 250 dólares. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Mirar el backtesting, mirar qué días fueron los que les fue mal y empezar a identificar por qué esos días les fue mal. Claro, si ustedes tienen más entradas o más registros, el backtesting va a ser mucho más pesado. Entonces, esto lo que les va a poder a ustedes dar es más tranquilidad para saber si la estrategia es rentable, significa que estoy bien, pero si no estoy rentable, entonces significa que tengo que hacer un ajuste para obtener, para empezar a obtener esa rentabilidad. Entonces, eso es un punto importante que el backtesting nos va a ayudar o más que todo la evaluación de la estrategia. Adicionalmente, cuando nosotros evaluamos una estrategia, vamos a tener en cuenta que los diferentes escenarios van a ser el punto clave. Es decir, para que nosotros evaluar una estrategia rentable o para saber si nuestra estrategia es restable en nuestro sistema de trading, vamos a tener en cuenta diferentes escenarios donde lo que nosotros vamos a tratar de hacer es identificar en esos momentos en que realmente el mercado era optimista o mi estrategia era optimista porque el mercado era optimista, un momento realista o un escenario pesimista porque esto es lo que nosotros nos va a permitir es en el mejor de las temporadas de que hay una convergencia con nuestra estrategia y adicionalmente con los mercados, pues vamos a poder obtener los mayores niveles de rentabilidad, es decir, vamos a poder encontrar esa rentabilidad objetivo mensual del 10% de nuestra cuenta. Entonces decimos listo. En un escenario realista nosotros vamos a ver que las condiciones del mercado no van a ser las más eficientes y nuestras lecturas de análisis no van a ser 100% específicas. Y ahí es cuando nosotros vamos a decir bueno, ese escenario realista me tiene que dejar alrededor de un 8% o un 9% de rentabilidad o bueno, incluso más realista, un 7% de rentabilidad. Y en un escenario pesimista, yo necesito saber en qué momentos del mercado realmente mi estrategia no está funcionando al 100%, donde por lo menos pueda llegar a obtener ese 5% de rentabilidad o incluso ese 3% de rentabilidad. Claro, entender esos escenarios es bastante difícil, ustedes lo pueden hacer identificando variables, o sea, estadísticamente hablando, o sea, estresando variables, pero lo que yo considero de manera personal es que ustedes tienen que encontrar tanto la mejor racha como la peor racha. Cuando ustedes encuentren la mejor racha, tienen que mirar las condiciones fundamentales y técnicas que estaban ocurriendo en esos mercados y adicionalmente mirar los escenarios más pésimos que ustedes hayan tenido o digo, los 3 más pésimos. Así ustedes pueden plantear sus dos escenarios, un momento real, o sea, un escenario optimista, pesimista y un escenario obviamente realista al que ustedes van a buscar como objetivo. Hacer esto no va a ser fácil en una primera instancia, pero no significa que no se pueda hacer. Lo importante es, vuelvo a reiterar, tener el número de entradas. Si ustedes tienen este número de entradas, créanme que sus resultados van a ser sólidos. Pero claro, yo sé, una estrategia con un, o sea, con un activo, hacer la evaluación en un activo con 200 entradas puede ser difícil, pero ¿por qué ustedes no operan dos activos? ¿O por qué no operan tres? Bueno, tres ya me parece mucho. Mantener vigilancia de tres activos en lo personal me parece difícil, pero dado caso que ustedes dicen al día tengo dos activos por operar, entonces significa que pueden llegar a tener entre dos, cuatro o seis trades. Eso depende de cada uno de ustedes y lo que les determine su estrategia. Pero si estamos hablando que tenemos un escenario de dos trades, pues significa que ya esos, digamos, esos 100 días operativos, digo, de 200 días operativos van a pasar a 100 días operativos. Aquí lo importante no es que día a día vayan a registrar como un día se entiende como una entrada. no, las entradas son sus trades. Si hay un trader que hace 10 entradas, pues la va a tener obviamente mucho más fácil de cumplir un mayor número de datos, pero aquí lo importante es que tengan siempre el registro de las entradas. Si ustedes no registran sus entradas, no van a tener los datos necesarios para tener los resultados que ustedes quieren ver al 100%, sea que le gusten o no le gusten, lo importante es que aquí los resultados sean los más sólidos y adicionalmente que cumplamos con ese punto de mirar los escenarios posibles. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos los escenarios que vamos a marcar en posibilidades, vamos a poder saber cómo nos vamos a enfrentar en el mercado. ¿Por qué? Porque si hay un escenario pesimista, yo ya sé como trader que mi estrategia va a buscar entre un 3 o un 5% de porcentaje de rentabilidad, pues disminuyamos los niveles de riesgo y adicionalmente en esos días donde tengo la jornada más mala, pues tratemos de buscar otros activos diferentes que tengan unas condiciones tal vez similares desde el punto de vista de la correlación, pero que tengan unas condiciones que sean más viables para mí como trader. Cuando ustedes hacen ese trabajo que no es el fácil, sino que es el trabajo pesado, es el difícil, es el que uno lo aburre, pero cuando ustedes tengan esos resultados ustedes van a saber si su estrategia es o no rentable y en el dado caso estadísticamente si su estrategia es rentable, eso significa que pueden empezar a operar otros activos y ahí van a tener mayores niveles de ingresos o mayores niveles de entrada. Espero que ingresos muchos por montones para todos ustedes en serio, pero aquí es donde nosotros vamos a tratar de aterrizar un poco más este aspecto del backtesting. ¿Listo? Ahora bien, para hacer backtesting hay dos maneras. La primera que es la más fuerte, pero que en lo personal, en consideración, si nunca han realizado un backtesting, si quieren empezar a mirar todo punto a punto, tienen que realizar un backtesting manual. ¿Por qué? Primero, es el más recomendable porque, en pocas palabras, o sea, yo sé que esto es una frase como aquí muy popular que es que efectivamente las dos, bueno, es que no, la, qué pena conocer, la letra con sangre entra. Entonces, ahí, yo sé, es un poco fuerte, pero es la mejor frase de todas. ¿Por qué? Cuando ustedes hacen manualmente, ya sea a través de Excel o si lo quieren apuntar, porque ahí, conozco traders que hacen el backtesting manualmente, o sea, literalmente con esfero y papel, cuando ustedes hacen esto, ustedes van a empezar a notar lo siguiente y es una, bueno, es un consejo porque a mí me pasó como trader y es que cuando uno realiza el backtesting manualmente, uno empieza a identificar patrones y fallas. ¿A qué me refiero con patrones? Ustedes van a empezar a encontrar que durante ciertos momentos o ciertas condiciones de los mercados, ya sea con respecto a una sesión, con respecto a un horario en específico, con respecto a un activo en específico, con respecto a un indicador técnico en específico o incluso con respecto a un indicador fundamental en específico, ustedes se van a empezar a dar cuenta que esos patrones van a decir, oiga, su operativa en este día, en este activo, en este momento, está muy bien porque no aumenta el tamaño y su posición este día. Es decir, que en vez de tener una operación de 0.05 o de 1 o de 0.95, ¿por qué no lo subimos un poco más al tamaño de la operación? ¿Por qué? Porque si es mi mejor día y ya identifico el patrón, pues, ¿por qué no aprovecharlo si el mercado me está dando esa oportunidad y mi estrategia me la está confirmando? Ahí es cuando nosotros tenemos que buscar esas oportunidades adicionales. Pero claro, esas oportunidades no son fáciles, pero el backtesting nos va a ayudar a ese punto. Y adicionalmente, es la manera manual, es la mejor manera de encontrarlo. ¿Y esto por qué? Porque claro, vamos a entender mejor nuestra estrategia, es decir, la vamos a entender a un 100% y no la vamos a aprender de memoria. Adicionalmente, los patrones de los activos son mucho más claros, sobre todo lo siguiente. Esto me pasó a mí en lo personal hace tiempo y me gustó bastante. Yo tengo una estrategia, no se las voy a mencionar todas, pero es una estrategia que yo utilizo siempre las medidas móviles con respecto a las velas Heiken Ashi. Entonces, esa es mi combinación y fuera de eso le meto el punto pivot. Yo sé, es una cosa loca, pero la estrategia funciona. Cuando ocurría esto, yo me daba cuenta que las velas Heiken Ashi, a pesar de que quitan el ruido del mercado, hay veces no me están dando la suficiente información de entrada, sobre todo en formaciones de patrones. Cuando me doy cuenta que se cumple la condición del precio con respecto al punto pivot y de la media móvil, ahí es cuando yo decidí quitar para confirmar la vela Heiken Ashi y encontrar los patrones de las velas japonesas. Me di cuenta que operando un activo X durante las jornadas del martes, de hecho, si mal no recuerdo, me encontraba una formación de martillo invertido. O sea, que era como un patrón más que me confirmaba efectivamente que el cambio de la tendencia se estaba marcando. O sea, fuera que tenía dos condiciones, se presentaba esa condición de martillo y la verdad era cada dos martes o tres martes del mes, eso ya dependía, igualmente no tenía como el horario específico, pero siempre aparecía un martillo y miraba en otro activo, hay veces aparecía, hay veces no aparecía, pero en el activo X que les estoy diciendo aparecía un martillo. Claro, eso no se vuelve tan recurrente porque los mercados no se van a comportar de esa misma manera, pero me di cuenta que la formación de las velas japonesas me estaban apoyando y eso como me di cuenta a través de la, efectivamente, de analizar qué momento me iba tan bien para poder decir como bueno, y se aumenta el tamaño de la posición, estoy siendo rentable, claro, y estoy siendo un trader que realmente está buscando las oportunidades de inversión. Entonces, claro, esta es la gran ventaja de el backtesting o de evaluar mi estrategia de manera manual, que espero con ustedes. Y adicionalmente, hay algo que también va a funcionar bastante al trader y es generar disciplina, generar disciplina. ¿Por qué la disciplina es importante? Porque al final el trader que construye un sistema de trading o, sí, construye un sistema o tiene una estrategia debe estar 100% seguro de que la construyo por el mismo porque cuando vaya a operar en cuenta real las emociones se van a apoderar del trader. Entonces, claro, si ustedes tienen la disciplina de decir, voy a realizar 200, 100, 150 entradas, o sea, registros, ustedes van a tener mucho más peso y mucha más confianza en ustedes mismos. Pero en dado caso que ustedes mentalmente saben que no hicieron el registro de 40 entradas y ustedes dicen, voy a operar con cuenta real con solamente la información de menos 40 entradas. Entonces, claro, cuando ustedes vayan a realizar un clic, pues no van a tener seguridad con ustedes mismos, no van a tener confianza y sin duda alguna eso va a ser una mala experiencia. Por eso es que la disciplina es tan importante, la disciplina va a generar un conjunto de valores que le va a funcionar bastante al trader, sobre todo la confianza en sí mismo, la disciplina, bueno, la disciplina, qué pena, o sea, la confianza con uno mismo, la, digamos, también esa salud mental, también esa, incluso esa salud física porque el estrés genera muchos problemas en la salud, sobre todo en el momento y que adicionalmente van a tener seguridad con ustedes mismos, o sea, es que eso es lo más importante, o sea, tras de que van a tener como un momento de autosatisfacción de ver de que su estrategia es rentable, van a tener una seguridad en cada uno de sus trades y tener confianza y seguridad, sin duda alguna, es lo más importante y que adicionalmente no se van a dejar llenar por las emociones. Entonces, por eso recomiendo a Tessin manual que esas son las ventajas, pero claro, como todo, no es 100% maravilloso porque si no, créanme que habría muchos traders rentables, pero el backtesting no es bastante fácil. Primero, es un proceso lento. ¿Por qué? Vamos a volver con nuestro ejemplo, o bueno, con lo que recomienda el backtesting, 200 entradas, y en esto soy muy enfático porque créanme que la diferencia entre 100 a 200 es bastante, pero imagínense ustedes realizar el registro de un backtesting de cada uno de sus puntos, tanto de las condiciones técnicas como fundamental de 200 entradas. Pues claro, llega un punto en que uno está en la entrada 80 y uno dice, no, pero qué mames hacer eso. Entonces, claro, aquí se genera uno de los factores negativos y es que se vuelve tedioso. ¿Por qué? Porque como es un proceso tan lento, puede llegar a generarle un poco de estrés al trader y lo más triste es que la mayoría abandona el proceso. ¿Y por qué les digo la mayoría? Porque, bueno, nosotros el distrito financiero que trabajamos junto a los aliados, junto al equipo de Curi, desde el punto de vista de la academia, nos hemos dado cuenta que los estudiantes no cumplen con el registro de las entradas. Ya en un curso avanzado, ya cuando están construyendo un sistema de trading al 100% y lo único que les queda es la evaluación de la estrategia, es decir, realizar el backtesting, nos hemos dado cuenta que los traders no nos están brindando toda la información y eso que nosotros exigimos un promedio de 200 entradas. Pero hay veces me llegan informes donde, o análisis de backtesting donde solo hay 100 entradas, 120 entradas, 140 entradas o 50 entradas o incluso que hay veces que algunos que no lo hacen. Entonces, claro, si les da pereza tratar de encontrar como de saber si su estrategia es o no es rentable, pues imagínense para encontrar los problemas, se va a volver mucho más tedioso. Entonces, yo en lo personal a todos ustedes que en estos momentos nos están sintonizando, les pido el inmenso favor de que si van a realizar, van a empezar a hacer el backtesting, por favor, no lo abandonen. O sea, traten de terminarlo, así sea, por lo menos pónganse en el objetivo de 100 entradas. Traten de terminar esas 100 entradas porque cuando ustedes vean la estadística que yo se las voy a mostrar, no se preocupen porque no les voy a decir todo eso sin mostrarles un backtesting, pero cuando ustedes vean los resultados de todas esas entradas, ustedes van a decir, ya sé por qué camino voy a tomar y si sé tomar ese camino voy a confiar en mi estrategia porque qué tal que su estrategia les diga, oiga, tienen un 70% de rentabilidad. O sea, imagínense un 70% de rentabilidad, eso créanme, que es bastante. Y entonces ustedes pónganse a pensar, 70% de rentabilidad, ustedes van a operar con más miedo o van a dejar que sus emociones se llenen. no, sin duda alguna no, porque ustedes van a empezar a operar confiados de que su estrategia les está generando ese 70% de rentabilidad. Obviamente, no quitando la vigilancia ni el control que nos exige una estrategia y mucho peor en un sistema de trading, pero créanme que si ustedes tienen esos resultados va a ser mucho más relevante y ustedes se van a sentir mucho más satisfechos. O sea, créanme que en lo personal, cuando uno termina ese registro manual, la satisfacción que uno tiene como trader es increíble, porque ustedes dicen mi trabajo vale la pena, estoy viendo los esfuerzos y en dado caso que ustedes vean que su estrategia de pronto no tiene ese porcentaje de rentabilidad que ustedes deseen, no se desanime. De hecho, deben animarse porque ya saben cuáles pueden llegar a ser esas fallas para empezar a solucionarlas. Es decir, puede que su estrategia les diga al principio tiene un 55% de rentabilidad, no se echen a la pena, sigan buscando o sigan corrigiendo la estrategia empiecen a corregirla a pesar de que sea difícil de optimizar digamos que una estrategia cuando estamos haciendo backtesting lo importante es que cuando ustedes tengan los resultados digan como listo, ya tengo esto, me voy a poner a mirar, me voy a poner a revisar y ahí es cuando nosotros vamos a sacar un mejor resultado. ¿Listo? Es lo que yo les recomiendo a todos ustedes cuando estemos hablando del backtesting manual. Ahora bien, para aquellos traders que ya tienen experiencia que mejor dicho ya han hecho uno, dos, tres o diez backtesting, bueno, me gustaría preguntarle a la audiencia, ¿alguno de ustedes ha hecho algún backtesting alguna vez? Si lo han hecho, por favor, déjenme su comentario a ver cómo les fue, si les gustó, si no les gustó y para aquellos que no, díganme si se animarían a realizar el backtesting. Igualmente también pregunto por si más adelante les puedo traer otro tema interesante con respecto a estos aspectos del trading que la verdad a los traders casi no nos gusta hablar porque nos exige trabajo. Pero bueno, para aquellos que ya han realizado un sistema o bueno, que ya han realizado un backtesting o una prueba de nuestra estrategia, siempre existe la manera de automatizarla. Yo sé, aquí incluso muchos que no la han hecho dicen como, ¿por qué no la automatizamos? Primero, automatizar una estrategia la verdad es recomendable para los traders que tengan experiencia, que tengan conocimientos en análisis técnico, así como que tengan conocimiento en análisis fundamental y que adicionalmente es recomendable para aquellos traders que ya tienen conocimientos de programación. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ¿por qué debemos tener conocimientos de programación? Cuando nosotros hablamos de un backtesting automático es que toda nuestra estrategia, todo nuestro sistema está construido en un bot, en un robot, lo que nosotros conocemos como un expert advisor o con lo que nosotros podemos conocer también como un indicador que nosotros creamos a través del lenguaje de ya sea de MetaTrader, ya sea a través de FX Dreamer o ya sea a través de un proceso o de un tercero que nosotros le decimos quiero que esa estrategia esté manualizada, hay empresas que se dedican a tomar las estrategias de los traders y volverlas automáticas, entonces claro, eso requiere muchos conocimientos, o sea requiere conocimientos extras y que adicionalmente su estrategia tiene que estar pulida, es decir, que para hacer un backtesting automático necesitan un backtesting manual, porque si ustedes no conocen su estrategia y la van a automatizar, puede que vaya a presentar bastante fallas y claro, eso puede llegar a ser un poco complicado, pero igualmente, para aquellos que ya tienen conocimientos o que quieren animarse más, nada, los invito a que aprendan más con respecto a la automatización de procesos. Ahora bien, con respecto al backtesting, ¿por qué es una ventaja? Primero, porque se realiza en poco tiempo con diferentes escenarios. Cuando nosotros estamos hablando de un backtesting manual, se los voy a mostrar, o bueno, les voy a mostrar cómo uno podría realizarlo a través de MetaTrader, porque MetaTrader nos permite realizar eso a través, bueno, a través de estos procesos. En este momento les voy a mostrar, voy a tratar aquí de mostrarles en MetaTrader para que ustedes vean, bueno, cómo se daría este tema. O bueno, ¿por qué hay tantas ventajas con respecto al backtesting automático que el manual? Primer punto, cuando nosotros hablamos de un backtesting manual, siempre vamos a tener en cuenta que, ocultemos, ok, que esperan ustedes, eso, listo, siempre vamos a tener en cuenta que va a estar en la función de controller. Cuando ustedes agregan a este probador, con lo que no se conoce, siempre van a poder encontrar que efectivamente un asesor experto o un indicador, eso ya depende de cada uno de ustedes, de acuerdo a las estrategias que ustedes tengan, ustedes van a poder realizar los procesos así nada más. Ustedes simplemente lo que hacen es que seleccionan su bot, digamos aquí vamos a dejar efectivamente este de moving average, igualmente no va a ejecutarse porque no es un bot completo y además que todo es un indicador que tengo y como pueden ver, ustedes pueden seleccionar el activo que ustedes deseen. Esto se los dejo o se los estoy mostrando es para que se animen a aquellos ustedes que ya tienen experiencia. Entonces, claro, ustedes lo pueden seleccionar bajo cualquier activo, digamos, vamos a mirarlo con respecto a, no sé, el euro con respecto a la libra. Entonces, claro, aquí me va a decir cuál va a ser el modelo que yo quiero va a ser para mi altestino automático, si lo quiero con cada tick, con puntos de contra o solo los precios de apertura, digamos que es con respecto a solo los precios de apertura, si, ok, no sale nada, ay, ok, listo, perfecto. gracias Arturo. Ahora, ¿ya están viendo el MetaTrader? Pues, madre, desde aquí, bueno, igualmente, si me confirman, por favor, si ya están viendo, ah, listo, gracias Arturo, muchas gracias. Entonces, claro, estamos aquí en el Expert Advisor o bueno, en el probador, simplemente a través de Control R, vamos a mirar acá nuevamente, el activo está vacío, entonces, le dan Control R, les sale el probador, seleccionan el tipo de bot que, que ustedes tengan, digamos, aquí yo tengo el Moving Average, entonces, dejo aquí, bueno, el bot que tengo acá y selecciono el activo, selecciono el tipo de manera en que quiero que efectivamente se realice el Back Testing, puede ser en puntos de control, puede ser en cada tick o pues efectivamente el método más preciso basado en todos los precios menores, entonces, digamos, bueno, digámoslo en cada tick, nosotros podemos colocar un rango de fecha, obviamente, este rango no se preocupa en que no significa que los va a tomar desde, no hay tantos enero, o sea, no hay una, o sea, la fecha no es tan, no tenemos tantos datos históricos, entonces, digamos que vamos a seleccionar desde el 2019 hasta el 2020 y para eso lo vamos a colocar acá, bueno, vamos a colocarle 12, pues madre, no me da, 12, listo, perfecto, el 31, es decir, vamos a mirar desde el 2019 hasta el diciembre del 31 y ahí es cuando nosotros le vamos a dar pues efectivamente iniciar, seleccionamos el tipo de velas que nosotros queremos en la estrategia, queremos evaluar y miramos si queremos el spread, queremos coger el spread actual que se está dando, si un spread de 2, de 5, de 10 o incluso de 100 pips, entonces, pues eso ya depende de cada uno y vamos a no lo dar iniciar porque eso sí, les recomiendo, digamos que cuando nosotros estamos haciendo un backtestin manual se necesita un buen equipo y una buena conexión de internet porque los backtestin manuales le exigen recursos al computador, entonces no significa que necesitan un computador al 100%, pero cuando estén realizando backtestin, no se les haga raro que el computador se les ponga un poco lento porque claro, es un proceso automático, está cogiendo muchos datos y cuando termina el backtestin, nosotros debemos saber interpretar los resultados porque digamos que MetaTrader nos arroja un conjunto de muchos resultados, entonces nosotros tenemos que saberlos interpretar, eso es una de las grandes desventajas, necesito tener conocimientos de programación para construir el bot, digamos ahí, lo que dieron fue un bot que yo ya tenía, entonces significa que es un bot que ya funciona, pero como les estoy mencionando, no significa que usted, digamos que haya sido fácil la construcción, no, digamos que necesitaba aprender ciertos conocimientos de programación y pues ahí también viene un punto, es que cuando uno tiene un bot, no hay veces quiere que la estrategia sea tan perfecta que le empieza a condicionar muchos elementos y eso lo que puede generar es que la estrategia se dañe y adicionalmente nos puede llegar a generar problemas al trader, porque claro, si nosotros le metemos mucho vamos a omitir una de las reglas de la operativa, es que si mantenemos una operativa simple va a ser mucho mejor, entonces en este caso debemos tener cuidado con respecto a ello, igualmente, claro, como pueden ver, al realizar el backtesting simplemente va a ser a través de clics, entonces todo lo que ustedes duraron durante las 200 entradas pues va a tomar una pequeña parte de todo ese tiempo para realizar el backtesting de manera automática y que necesitamos un buen equipo y una buena conexión a internet. Esas son las diferencias que nosotros vamos a tener entre un backtesting manual y un backtesting automático. ¿Listo? Es como algo que quiero mencionarles que se los quise mostrar porque como pueden ver ahí está el bot, obviamente no voy a correr el backtesting ahorita, pero quiero que tengan en cuenta que cuando ustedes ya tengan su estrategia o su sistema no duden en optimizarla, es decir, en volverla automática porque cuando lo hagan ustedes van a poder realizar esto que acaban de ver, empezar a probar diferentes activos, cuáles funcionan, cuáles no funcionan y empezar a dejar procesos automáticos, es decir, que el bot opere solo y yo estoy tranquilamente. Eso es al final el resultado de los sistemas de trading. Claro, no significa que tampoco tranquilamente porque hay que estar monitoreando y hay que estar actualizando el bot porque esos bots exigen actualización cada vez que hay una actualización de lenguaje en MetaTrader, entonces hay que tener un poco de cuidado con respecto a ello, pero igualmente no les voy a mentir, backtesting automático es una bendición. Cuando uno ya tiene un sistema, una estrategia o un bot, como les mostré, es bastante fácil. O sea, es muy fácil, es muy tranquilo y créanme que uno tiene una buena experiencia. En lo personal, digamos que me fue bien, pero hay que ser sinceros, ¿cómo empecé a adaptar mi estrategia? ¿Cómo empecé a condicionar? A través de un backtesting manual. O sea, yo no pasé de un backtesting automático de golpe sin haber hecho un backtesting manual porque créanme que la diferencia es bastante. Entonces, es como un punto que quiero que todos ustedes tengan en cuenta. ahora lo que estoy buscando es un backtesting que tengo por acá. Quiero mostrárselos manual, ¿cierto? O sea, quiero que tengan en cuenta que lo que les voy a mostrar es un backtesting manual en donde estoy mirando aquí de pronto cuál... De pronto les voy a mostrar este de acá que me gusta bastante. Este se realizó ya hace tiempo, pero es uno de esos backtesting que siempre me han gustado. Entonces, se los voy a poner en estos momentos. Me avisan si lo ven. Ok, listo, perfecto. Entonces, aquí ustedes están viendo un backtesting manual. Bueno, vamos a habilitar aquí el contenido. ¿Cómo lo están viendo en estos momentos? Claro, esto es una estrategia del punto pivot con respecto a Heiken Ashi que, la verdad, no les puedo dar mucha información del detalle de la estrategia, pero, como pueden ver, es una estrategia que, si mal no recuerdo, fueron alrededor de 201 entradas, como lo pueden ver. Claro, esto no fue fácil. O sea, mantener el registro de todo esto fue bastante complicado porque, claro, era colocar el día, la fecha, la hora. Quiero que vean todo esto. La hora. Quiero, la sesión, es muy importante saber cuál es la sesión, el tipo de entrada, si hubo rompimiento con el pivot, si no hubo rompimiento con el pivot. Esto ya es algo meramente de mi estrategia. Ustedes tienen que adecuarlo con respecto a la estrategia. En algunos casos, no se presentó rompimiento, algunos otros se presentó rompimiento adicionalmente. ¿Cuál fue el precio de entrada? El instrumento, aquí tenemos a Australia con respecto al dólar. O sea, aquí nosotros insertamos el par correspondiente, miramos si fue una compra, si fue una venta, es decir, si efectivamente una posición en largo o en corto, cuál fue la vela diaria que se marcó con respecto a ese trade, cuál fue la vela señal, es decir, cuál fue el nivel de la vela señal, cuál fue esa máxima ganancia, cuál fue la máxima pérdida que se presentó y adicionalmente si llegó a tocar el take profit o si llegó a tocar el stop loss. ¿Por qué? Porque, claro, esta estrategia que están viendo acá es en sí de una posición al día, es decir, un trade al día. Y como pueden ver aquí, lo que me marcaba si efectivamente había take profit, si se presentaba stop loss, cuál era el punto pivot, porque, claro, el nivel del pivot si sobrepasaba o no se reposaba el pivot es un punto importante de la estrategia y el precio de máxima ganancia y el precio de máxima pérdida, es decir, cuánto fue lo que máximo perdí, cuánto fue lo máximo que se pudo haber ganado. Entonces, claro, yo sé, esta información puede llegar a ser un poco pesada al inicio, pero, de hecho, wow, si fueron, tengo un vacío acá, quién sabe qué fue que me ha pasado, es que estaba te sintiendo y ya has mucho tiempo, pero como pueden ver todos estos resultados son bastante eficientes y que al final lo que a mí me importa como trader, ya se los voy a mostrar en estos momentos, es ver las estadísticas, es que abrí el archivo que no era y efectivamente creo que por aquí ya voy a encontrar el archivo, es que tengo tantos que pena con ustedes, de dónde vamos a poder encontrar pues efectivamente pues los resultados, o sea, al final de los resultados por parte de la estrategia, ok, no, carajo, se me perdió el archivo, qué pena con ustedes, vamos a buscarlo por acá, yo sé que lo debo tener por acá, así que, no, estoy quedando como en estos momentos, pero, dónde está, no, debe estar, este era del, no, era de, Dios mío, qué pena con ustedes, ya, en un momento, mientras voy encontrando el backtesting, listo, perfecto, vamos a mirar si era este, ok, listo, perfecto, ya aquí encontré un buen backtesting, entonces, listo, ahora, en estos momentos, les voy a mostrar los resultados del backtesting, con respecto a diferentes activos, esto era como una prueba que yo tenía, mostrando diferentes resultados, donde, pues, efectivamente, fue una, fue un backtesting, en el cual, fueron más o menos, más o menos, vamos a mirar en promedio, cuántos, cuántas entradas tuve, en este sentido, tuve alrededor de unas, 287 entradas, o sea, es decir, me excedí, en ese punto, pero, donde, de esas 287, 182 fueron, en take profit, estas fueron en stop loss, 105, como lo pueden ver, no significa que, haya sido como, digamos que, la mejor estrategia, pero, pues, en ese momento, era cuando ya, la estaba empezando, a corregir al 100%, y, ya, durante las diferentes sesiones, me di cuenta que, durante la sesión asiática, tenía más take profits, con respecto a la, bueno, a la sesión asiática, donde tenía menos, era con respecto a, esa overlap, o esa convergencia, de la primera jornada, de la primera sesión, que es entre la sesión asiática, y la sesión europea, fue cuando me di cuenta que tenía, digamos que, los niveles más bajos de take profit, y que, adicionalmente, digamos que, mi punto más favorito, fue el overlap, entre la sesión europea, y la sesión americana, con respecto a stop loss, igualmente, ese overlap, entre la europea, y la americana, también fue la que me generó, efectivamente, más pérdidas, entonces, aquí empecé a condicionar, diferentes reglas, como, qué pasa si nosotros, quitamos la regla, las señales de la sesión asiática, con respecto a la euro, ahí empecé a mirar, cuál fue el número de pips, que tuve, con respecto al take profit, con respecto al stop loss, y claro, ahí fue cuando ya me empecé, a dar cuenta, con respecto a diferentes aspectos, que normalmente, como que uno no, se pone la tarea de, bueno, de repasar, de estudiar, realmente todo eso, entonces, es como un punto importante, que les recomiendo a todos ustedes, que siempre, como que estemos trabajando en ello, cuando ustedes hacen de esta manera, créanme que ustedes van a poder saber, si efectivamente, su estrategia, realmente, es rentable, o no es rentable, como lo pueden ver, esto fue mucho, de prueba y error, pero lo importante fue eso, que empecé a analizar, y a ver, los resultados, de una manera, como yo jamás me los imaginé, y fue, sin duda alguna, a través del esfuerzo, pero más que todo, a través del registro, porque cuando uno tiene, todos esos datos, créanme, que lo demás, es bastante fácil, o sea, aquí, sí es un punto, y es un esfuerzo de trabajo, pero créanme, que se puede sin ningún problema, ahora, para terminar este webinar, ¿cuáles son los puntos, que nosotros vamos a tener en cuenta? Primero, el backtesting, no establece, 100% de resultados fiables, yo sé, como así, que la prueba de mi estrategia, no es 100% es perfecta, porque como, en los mercados financieros, en el mundo del trading, no hay estrategia 100% específica, obviamente, la lectura de los resultados, puede que haya, vaya variando constantemente, mes a mes, ¿por qué? Porque nuestra estrategia, tiene que irse actualizando, poco a poco, o se tiene que ir actualizando, de acuerdo a la información, que nos está onigrando los mercados, si los mercados cambian, nosotros debemos ajustar, nuestra estrategia, a favor del mercado, eso es algo importante, y que debemos esforzarnos, no necesariamente, somos seres racionales, y eso, puede que nos vaya, a generar, un comportamiento diferente, y que adicionalmente, las noticias, o los eventos, o la información, puede que reaccionen, en un periodo, muy agresivamente, y en otro periodo, no agresivamente, entonces, por eso es importante, que nosotros tengamos en cuenta, el backtesting, porque cuando nosotros, nos demos cuenta, es cuando vamos, para encontrar, las mejores oportunidades, de operar, incluso, a través de aspectos fundamentales, les dejo aquí un dato, cuando nosotros hablamos, de las nóminas no agrícolas, la época más importante, del NFP, es durante el mes de julio, y el mes de agosto, ¿por qué? porque son las, es la temporada de verano, en los Estados Unidos, normalmente, en la temporada de verano, o en la época de verano, es cuando se refleja, si realmente, los jóvenes, están empleándose o no, durante la época, más grande de vacaciones, entonces, claro, si tenemos un dato alto, durante estos dos meses, significa que Estados Unidos, está reactivando, más positivamente, claro, si nosotros miramos, esos dos puntos de NFP, en esos dos meses, es crucial, pero, si a veces lo miramos, entre meses, que no importan, pues claro, el efecto de las noticias, van a ser diferentes, y esto, solamente lo conseguimos, a través del backtesting, o bueno, esto fue, como uno de mis aciertos, que tuve hace bastante tiempo, mirando NFP, o sea, solamente mirando, no mirando agrícolas, entonces, claro, por eso es importante, siempre relacionar, los aspectos fundamentales, las matemáticas, son vitales, no es el camino fácil, pero, sin duda alguna, va a ser nuestra mejor aliada, obviamente, yo les mostré un backtesting, que ya se centrará en muchos aspectos, pero ustedes pueden variarlo, de muchas otras maneras, y adicionalmente, no hay que adelantarse a la automatización, si ustedes van a empezar, con su primer backtesting, vayan poco a poco, no tienen que lanzarse, a realizar un backtesting, tan complejo, digo, no tienen que automatizar un proceso, y mucho menos hacerlo tan complejo, primero, si su estrategia funciona, manualmente, pues, pásenla a un proceso automático, o traten de terminarla de pulir, y pásenla a un proceso automático, que ahí, ya van a tener mejores condiciones, ¿listo? Entonces, no siendo más, me despido de todos ustedes, agradeciéndoles por su participación, espero que les haya gustado bastante, este webinar, por favor, si les gustó, déjenme su comentario, si no les gustó, también, déjenme su comentario, no se preocupen, que la idea de estos webinars, es brindar, bueno, que ustedes me den, esa retroalimentación, para poder seguir trayéndoles, o mejores webinars, o con mejor contenido, o con lo que ustedes recomienden, les agradezco a todos ustedes, por su participación, igualmente, si tienen alguna duda, o alguna inquietud, o bueno, si quieren proponer algún tema, por favor, déjenos su comentario, que yo con gusto, lo voy a ir resolviendo, o si tienen alguna pregunta, también, pues, es un buen punto, para que ustedes, digamos, que puedan empezar a trabajar, ok, algún libro, que nos pueda ayudar, a hacer backtesting, eso sí es una pregunta, bastante buena, pero si me das un momento, yo aquí tengo, la verdad, muchos libros, entonces, déjame solo, como colocar el tema, a ver si me sale un libro, en específico, porque, es que backtesting, digamos, que casi no, no, yo diría que casi no hay libros, que hablen tanto, desde este punto, yo diría, Day Trading, yo creo que ese libro, si mal no me recuerdo, al final, está el método de evaluación, de la estrategia, yo diría que ahí, tú vas a poder encontrar, mucha información, inicialmente, también, te puedo recomendar, Leones contra Gacelas, no sé si al final, habla con respecto al backtesting, pero deberías, pegarle, una revisada, igualmente, Day Trading, sé que está, entonces, digamos, que ahí también puedes ir, a la fija, Trading Zone, o, también, es un buen libro, donde estoy seguro, que ahí debe estar, y, en el libro de Baby Pips, sé que haya, en ese libro, hay una manera, que explican bastante fácil, donde, de pronto, se puede hacer backtesting, digamos, como, Paul, que tú me preguntaste, yo creo que con ese libro, se puede ayudar, listo, o bueno, creo que puedes encontrar la información, ahí, listo, y bueno, no siendo más, me despido de todos ustedes, agradeciendo, nuevamente, por su participación, me voy por parte, despidiendo por parte de Andrés, de Arturo, de David, de Emanuel, de Gonzalo, de Gustavo, de José, de Lenin, de Mariane, de Matías, de Misael, de Paul, por parte de Raúl, Jesús, un saludo para ti, también por parte de Eduardo, de Pablo, bueno, de diferentes personas, les agradezco a ustedes, por su participación, y, escribir sus libros, uff, bueno, eso es un reto, bastante grande, pero, misal, creo que, ¿por qué no? La verdad, sería interesante, pero bueno, les agradezco a todos ustedes, por su participación, me despido, recordándoles que, mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior, del distrito financiero, y nada, les deseo feliz noche, a todos ustedes, y, también les recuerdo, que pueden seguir, al broker, en Equity S, allá en Security Latam, que vengan ustedes, es Equity S, ahí ustedes van a poder encontrar, mucha información del broker, así como por parte de nosotros, el distrito financiero, ¿listo? No siendo más, feliz noche para todos ustedes, nos vemos en un próximo webinar, y les recuerdo que, bueno, les recuerdo que hablaron con Raúl Ramírez, analista senior, del distrito financiero, hasta luego, traders. Gracias.